Me encuentro en este momento con el señor Ricardo Abajo, que es tesorero de la Asociación de Hoteleros Gastronómicos y Afines de San Clemente de Tuyo. Buenos días, gracias por recibirme. No, gracias a ustedes por estar acá presente en mi establecimiento. Bueno, considerando la nueva resolución que se va a regir a partir del día lunes, quería saber cuál es la opinión de la asociación. Bueno, mirá, tenemos varias versiones diferentes encontradas, obvio que esto es un golpecito más que nos da esta bendita pandemia. Nosotros quisiéramos ya estar trabajando al 100% de todo, lamentablemente no es así, pero bueno, hay que respetarla, entenderla y preferimos esto a que después sean mayores consecuencias. Se supone que esto, tanto el señor Intendente como los otros Intendentes, trabajaron para que no se llegue a un cierre definitivo, que eso ya sería un colapso muy grande y más acá en el Partido de la Costa. ¿Tienen en cuenta los comerciantes que, bueno, primero se decía un cierre a las 11 de la noche, pero gracias a la intervención del Intendente y los Intendentes de Zona Turística, se extendió hasta la 1 de la mañana? Sí, 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 lo tenemos consciente. Sabemos que el que tuvo la iniciativa fue nuestro Intendente, el señor Cristian Cardoso, que habló con los demás Intendentes. Yo tuve la suerte de hablar con el Intendente de Mar del Plata por otro lado y dijo que sí, que el que más se había movido era él. Que si bien no era la mejor solución, porque obvio queremos todos trabajar, que bueno, que entendían que era lo más razonable, porque bueno, es tratar de evitar un poco más la circulación, que quede claro que esto no es un toque de queda ni nada. Es cerrar los comercios, tendrás la gente un tiempo para regresar a su hotel, a sus casas y todo, o los que trabajan regresar a sus domicilios. Pero bueno, esperemos que con esto se pueda frenar este rebrote que se está dando acá en la Argentina. Ya casi culminando la primera quincena de enero, ¿cómo ha sido la asistencia tanto de los hoteles como en la zona de gastronomía? Mira, en la parte hotelera no fue muy buena, o sea, nosotros tenemos un promedio, así en estos 10 días, de aproximadamente en hotelería entre un 20 y un 25% de capacidad, ¿no? Y eso calculando que los fines de semana es donde hay más afluento de gente, ¿qué nos levanta el promedio? Entre semana tenemos un promedio de un 12 a un 15%, y bueno, los fines de semana levantando, pero no es lo que nos sirve, ¿no? Pero también somos conscientes que peor sería estar cerrados. ¿Y a nivel de gastronomía? A nivel de gastronomía tiene un poco más de movimiento, pero bueno, ellos tuvieron un aforo muy grande en los comercios, casi un 50% de la capacidad interna, se les ha sacado también mesas de las que ponían en la calle y se han sacado para lograr algo más, y ellos vienen trabajando, lo que pasa es que también se les ha bajado mucho, ellos están por ahí en un 45, un 50% de lo que facturaban el año pasado. Ricardo, le agradezco siempre la gentileza de recibirnos, y bueno, estaremos todos juntos peleando para que esto salga adelante. No, sí, hay que trabajar, o sea, sabemos que es una determinación, un decreto, algo que no nos gusta, podemos estar o no de acuerdo, pero bueno, esperemos que esto sea lo más grave que nos pueda llegar a pasar esta temporada. Hay que tener conciencia de que, bueno, todo el gobierno está tratando de ser lo mejor, el tiempo será testigo si eso no es lo mejor, y que bueno, la parte comercial nuestra hizo un gran esfuerzo. Entiendan que nosotros desde el 18 de marzo, los hoteles hasta los primeros días de diciembre estuvimos sin facturar, sin trabajar, los restaurantes empezaron a trabajar allá por el mes de junio con sistema delivery, que no era lo más aconsejable, pero bueno, esperemos que esto sea esta temporada sola. Nos va a costar salir adelante, como nos va a costar, esto a nosotros nos ha generado, al menos en mi caso personal, endeudarme mucho para tener un montón de compromisos, y bueno, pensábamos que esta temporada iba a ser un poquito mejor para poder ir costeando esas deudas, y lo vemos que se está haciendo difícil. Entonces, por eso, hay veces es entendible a colegas míos quejarse, que es bueno, que quieren seguir trabajando y todo, pero bueno, lamentablemente nadie es el dueño de la verdad, y esto es algo que nadie lo esperó, nadie lo quiere, pero está insertado, o sea, lo que yo pido es conciencia a mis colegas, conciencia a la municipalidad, conciencia a los turistas, de que respetemos las tres bases que tenemos, limpieza, tapabocas, y distanciamiento, no hay otra cosa, porque ya vemos que con la vacuna todavía no hay ningún resultado, así que eso, lo único que pido es que seamos conscientes todos, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh?